Tengo aquí aislado el mortal patógeno de la peste que sufrimos en 1903. Si lo que nos ha pasado recientemente con el COVID lo hubiésemos experimentado hace más de 100 años, quizás por falta de conocimiento lo hubiésemos llamado peste. Y es que la humanidad ha convivido con epidemias de pestes durante toda su historia y una de ellas nos llegó por sorpresa en 1903. El comercio aún no publicaba fotografías, pero sí ilustraciones. En esa época el comercio era prácticamente puro texto. Y esos textos se hicieron presentes el 7 de mayo de 1903 con el titular de Enfermedad Sospechosa. Leamos. Nuestro corresponsal en el Callao nos comunica que en el hospital de Guadalupe de ese puerto se medicina actualmente un peón del Molino de Santa Rosa de los señores Milne. Atacado de una enfermedad que presenta ciertos síntomas graves y que en la tarde de ayer falleció otro individuo jornalero, también del citado Molino, de una dolencia análoga. Ese Molino era una inmundicia. Tenía más de 30 años de construido y almacenaba el trigo de la peor forma. ¡Yo estuve ahí! Sí, sí. Y se había informado que habían muchas ratas muertas en su interior, algo nada alentador. Al día siguiente se aísla a los enfermos en el lazareto hasta que pudiese construirse el campamento para los infectados. Se clausura el Molino y hasta se discute su posible incineración. Si bien no se había confirmado la presencia de la peste bubónica, el comercio ya alentaba desde sus páginas la implementación de medidas inmediatamente, sin esperar aquella confirmación. Rápidamente se confirmó al día siguiente y el diario publicó el titular. La peste bubónica es una infección bacteriana grave y hasta mortal producida por la bacteria Yersinia pestis, en donde predomina la inflamación de los ganglios infectados. Se propaga por la picadura de pulgas infectadas que habitan en roedores. ¡Me pica! ¡Doctor! ¡Me pica! Dados los recientes casos de epidemias en el mundo de entonces, Lima y los diversos puertos del Perú entraron en alerta y hasta pánico. Quizás con excesivo celo, pero las autoridades actuaron rápidamente. La familia Milne se alejó del Callao para entrar en una casona del centro de Lima que fue sellada completamente y la familia entera puesta en cuarentena, que no se levantaría sino hasta seis días después. La verdad que hubo pánico. Se detectó la enfermedad en el primer ciudadano de Lima, un operario de la panadería Santa Teresa, Jesús Reyes, de 37 años, quien había descargado unos costales de harina que procedían del molino y se le aisló en el lazareto. Los lazaretos eran espacios alejados de la ciudad para originalmente albergar a los leprosos, pero también a los infectocontagiosos. Comenzaron a hacer su aparición diversos artículos relativos a la epidemia, como la estufa de desinfección, los carromatos para el traslado de los apestados, como se les llamaba, además de la construcción de pabellones sanitarios y hasta la aparición de productos antibubónicos. Es cierto, varios productos hicieron su agosto diciendo ser eficaces contra la peste. Algunos sí, como los desinfectantes, como esta lejía, jabones, pero otros como el fernet. Bueno, si acá recomendaron agua racimada... Oye, muchacho, ¿por qué no hablas de los implicados en este pesticidio, como mi amigo el doctor Hugo Bifi, ah? Varias autoridades se pusieron a trabajar activamente desde su campo de acción, como don Federico Helguera, como alcalde de Lima, el doctor Añoli, como jefe del Servicio Sanitario de Lima, el doctor Jorge Figueroa, médico del Callao, pero sobre todo el doctor Hugo Bifi, director del Instituto de Higiene de Lima, quien no solo hizo los estudios para confirmar la peste, sino que se abocó a dar las instructivas para controlar el brote. Entre algunas acciones curiosas estaba la de comprar ratas para incinerarlas. En realidad, un poco contraproducente, siendo las ratas las que llevaban las pulgas. Sabían que en esa época también había negacionistas. Claro, como el doctor Bauer, tremendo charlatán. Ese señor se trenzó con varios doctores conocidos, enviando distintas cartas negando la existencia de la peste bubónica, diciendo que más bien era la enfermedad de pústula maligna y de carbuncluos. Ah, algunos aprovecharon este altergado para vender sus productos. Así como el diario de entonces, la peste, hay que decirlo, fue más texto que otra cosa. Y ya para fines de mes, la cosa se había extinguido por completo. En parte es cierto, abuelo. Hubo menos de 10 muertos. Los últimos apestados del Callao, los señores González y Fernández, morían el 28 de mayo luego de una larga agonía. En ese año no llegó a ser una gran epidemia, pues fue controlada rápidamente. Pero la peste bubónica se convertiría en una plaga endémica en el país, activándose de tanto en vez. Llegó a matar a más de 10.000 personas hasta 1930. Lo más triste del caso es que se activó el racismo y el prejuicio contra los ciudadanos asiáticos de entonces. Habiendo muerto uno de ellos por la enfermedad, se les acusó de ser sucios transmisores de la enfermedad por sus hábitos de vida y sus viviendas hacinadas. Un claro ejemplo de eso fue el Callejón de Otaiza, en Barrios Altos, que seis años después terminó siendo demolido. Quizás por esto. Y todo lo que cuento terminó siendo registrado en las páginas del comercio. Gracias. 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 Gracias.